Bueno ya estamos de regreso aquí en Zona Franca y tenemos en la línea telefónica a Frida González, jugadora de la posición poste en el conjunto de mileras de Guanajuato. Ella está en Durango, en Durango, Durango allá, ella de allá es originaria y bueno pues le damos la bienvenida a este espacio en la revista de la una a Frida González. Frida nos escuchas. Sí, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Frida? Bueno Frida González, ella también en su momento seleccionada mexicana con participación en Juegos Centroamericanos, es su primer año como profesional en la LNP Femenil con Mieleras y bueno al final de la temporada también fue considerada dentro del cuadro ideal de esta temporada. Frida, platícanos tu experiencia en este campeonato, en este bicampeonato, para ti bueno pues es el primer título con Mieleras de Guanajuato y también tu primer título a nivel profesional. Pues primero, primeramente que nada pues agradecer a Dios, ¿verdad? Por esta, por este gran triunfo que tuvimos y pues la verdad me llevó una gran experiencia con el equipo que estuve con Mieleras de Guanajuato, en el sentido de todas mis compañeras me dejaron un gran aprendizaje, así como los directivos, el señor Arturo, los abuelos, su esposa, la señora Ana, José, todos, o sea, nos convertimos en una familia y ellos me arroparon y me invitaron a formar parte de esta familia y este gran proyecto que tienen y que siento que sacamos la cara a pesar de todo lo que hubo, la lesión que sufrió Abril, nuestra compañera, pero supimos salir adelante. Frida, bueno, tú también trabajas allá en el norte, estuviste un tiempo trabajando en Chihuahua y semana a semana, bueno, también tenías que trasladarte hasta Guanajuato, en su momento también si el equipo disputaba partidos en visitante, sobre todo al centro del país, a Tepic, y tenías que hacerlo, bueno, pues, Nora, pues por carretera, sin duda alguna, todo este trajín tan complicado que fueron durante cerca de cuatro meses, al final de cuentas se termina con la satisfacción del título, pero no deja de ser una situación complicada estar con todo esto, de no poder tener al básquetbol como actividad principal. Pues sí, lamentablemente en México es muy difícil vivir del básquetbol, es una actividad que puedes tomar para un puente para realizar otras actividades, ya sea que tengas una beca estudiantil, una beca económica, o varios factores así que te puedan ayudar, pero en realidad no se puede vivir en México del básquetbol, entonces, este, no importaba, ya ha llegado a un límite que ya no me importaba, el sacrificio de las horas que tardaban en llegar a Guanajuato, simplemente con el hecho de vivir los momentos, de estar con mis compañeras, sentir esa emoción, y el momento que fueron ya los últimos minutos del juego del domingo, y ver que quedamos campeonas, y fue en su propia casa de las Lobas de Huascalientes, fue una satisfacción que se ayudó todo, dolencias, dolores, todo, se pagó con eso, con un campeonato. También, bueno, eres de las jugadoras más jóvenes, tal vez de las jugadoras en esta posición, en la posición de poste, la más joven de la liga, te toca, por tu participación a lo largo de la temporada, también terminar del cuadro ideal. Tienes varias invitaciones, estás cerca en Centro Básquet, podrías estar considerada de parte de la liga, tienes, pues, un camino por recorrer, pero bueno, también hay que conjugarlo con esta parte, ¿no?, de que no, no, pues, también tienes que tener tu actividad laboral primordial, ¿no? Sí, este, pues, ahorita me han comentado ya de que voy a viajar a Chihuahua a jugar en la liga semiprofesional de allá, voy a incorporar ya un equipo, este, también ya me comentaron de mi participación para la selección de México, que ya lo veo algo más complicado, ya que yo quiero enfocarme más en lo que es mis estudios, en mi trabajo al 100%, y estar con mi familia, ya tener un tiempo para mí y para ellos. Bueno, perfecto, Frida, te mandamos una felicitación, aquí está el doctor Flores, Itzel, Vero, también aquí en el estudio, te mandamos una felicitación hasta Durango, y bueno, pues, ojalá que también para el siguiente año, ¿no?, se pueda repetir este logro. Ah, pues, sí, no sabía que estaban ahí, pues, agradecerle antemano al señor Arturo, a Itzel, a Vero, a Roy, a todos, a la señora Ana y los que me faltan, en verdad les agradezco todo por la oportunidad que me ofrecieron, porque me invitaron a una etapa donde yo ya pensaba retirarme de basketball, pero pues, bueno, me seguí animando, y gracias a Itzel que me conectó ahí, y al señor Arturo por confiar en mí. Perfecto, Frida, saludos hasta Durango, y muchísimas gracias por aceptar la llamada. Gracias, hasta luego, Lucio Márquez, se acuerda a ti. Gracias, gracias, Frida. Bueno, doctor, pues, platicábamos en el anterior bloque esta cuestión de los apoyos, ya nos comentaba la Universidad de Guanajuato, CODE, el Tribunal de la Contención Administrativa, pero todavía, pues, es necesario más, ¿no?, los gastos que se tienen a lo largo de la campaña son importantes y no se alcanzan a cubrir en su totalidad con estos patrocinios, ¿no? Sí, no, son insuficientes. De hecho, pues, nosotros hemos tenido que aportar gran parte del presupuesto, pues, ha salido a través de nuestros bolsillos, y actualmente, pues, nuestras tarjetas de crédito están en número rojo, ¿no?, y esperamos que, pues, se acerquen a hacer esto, ¿no? Yo, a lo mejor, una mención muy importante también, de parte, para haber obtenido este bicampeonato, pues, ha sido, sin lugar a dudas, el apoyo que se ha tenido a través de los entrenadores, de los coaches, ¿sí?, que en principio, como tú sabes, pues, estaba Johnny y Jonathan Villegas, que actualmente anda con la selección nacional baronil, y después quedó a cargo de José Villegas, que es el estratega más cuidadoso y que sabe muy bien cómo manejar, supo muy bien cómo manejar las situaciones que tuvimos frente a Lobas, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que dio también lugar a que pudiéramos obtener este bicampeonato, ¿no? Bueno, importante sería hacer énfasis en esa parte, ¿no?, de Johnny y Jonathan Villegas, ya lo habíamos comentado, lo tuvimos también como enlace telefónico aquí en Zona Franca. Digamos, este es un proyecto, ¿no?, mi herencia es de Guanajuato, pero, bueno, la familia Villegas-Flores, Flores Gómez, pues, son amantes apasionados del básquetbol, ¿no? Y eso ha redituado, pues, en el caso de Jonathan Villegas, ¿no?, que, bueno, pues, desde etapas infantiles, olimpiadas, toda esta cuestión, pues, ahora encuentra esta recompensa, ¿no?, de ser invitado, de ser parte del staff técnico de la Selección Mexicana, que al mando de Sergio Valdeolmillos, que, pues, mañana, mañana y pasado mañana, van a estar buscando el boleto a Río de Janeiro 2016. Si nos puede platicar, pues, a lo mejor diferentes puntos de vista, ¿no?, una, pues, también como familiar, Johnny como su nieto, y también, pues, dentro del proyecto que es Mineras de Guanajuato, ¿no?, su sentir de que Johnny esté allá trabajando. Sí, mira, cuando dicen de familia, pues, realmente es familia, ¿no?, es familia porque la mayor parte, digamos, los tres bloques que serían jugadoras, que es el cuerpo técnico y que es la administración, pues, realmente estamos involucrados en la familia, que eso es lo que nos ha permitido que esto pueda tener un poquito más de frutos positivos y qué más orgullo que tener dentro de la familia también participantes que estén jugando a diferentes niveles o que estén participando, ya sea dando lugar a la experiencia que ellos se han ido adquiriendo, ¿no? Y Shelby Llega, pues, también mi nieta, que también, que ha participado a nivel de selección nacional. Entonces, es un gran orgullo, ¿no?, tener a esta, a toda la familia involucrada en este deporte y que es un deporte que es fabuloso para nosotros, ¿no? Precisamente, bueno, se ha conformado esta familia, ¿no?, jugadoras locales, por ejemplo, Bero Itzel, que son de aquí de Guanajuato, Guanajuato, está, por ejemplo, Gaby, que también radica en Guanajuato, Guanajuato, Frida, que tiene que venir, pero bueno, también ya es parte de la familia, ¿no?, la misma Marta Camacho, que ha estado con el equipo desde el IBAFEM, Marta Camacho también con amplia experiencia en el básquetbol femenil y con varios años en la selección mexicana. Otra de las jugadas también importante, por ejemplo, el caso de Alejandra Arellano y Marta Castillo, Marta Castillo, que bueno, pues ella estuvo, viene del básquetbol universitario y que en su primer año también como profesional fue parte de este equipo. Tenemos en la línea telefónica precisamente a Marta, ella radica, radica aquí en León, Guanajuato, en este viene del básquetbol, insisto, del básquetbol universitario y que bueno, pues también probó por primera vez el sabor de tener, de disputar la liga profesional y que bueno, pues también encuentran la recompensa con el título. Tenemos en la línea telefónica a Marta. Marta, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal Marta? Hola, Luis Omar Morales. Marta, bueno, pues también te toca disfrutar este título. Tú vives aquí en León, Guanajuato, eres de Guadalajara, pero realmente desde muy pequeña vives aquí en León y bueno, insistimos demasiado en esta parte, ¿no? De que pues más allá de que disfrutan el básquetbol como pasión, pues también tienen que tener una actividad primordial, ¿no? Si nos puedes platicar cómo ha sido tu experiencia, ya platicamos con Diana, con Frida al respecto, tú en lo particular, ¿cómo ha sido esta experiencia de combinar estas dos partes? Pues ha sido la verdad algo interesante, como ya me había tocado platicar un poco contigo, pues ya este, pues no es como de algo que se vive, pero sí que complementa por completo como tu vida, ¿no? Digo, desde chiquita me ha tocado practicar este deporte y pues la verdad es que la satisfacción ya ahorita con el campeonato obtenido, pues es mucho mayor. Marta, si nos puedes platicar también un poquito acerca del plano deportivo. Muchas de ustedes se conocen precisamente del básquetbol universitario, ¿no? Por ejemplo, ahora se enfrentaron a jugadoras como Casandra Asensio, también con experiencia en selección mexicana, Andrea Medina, Pamela Martínez, varias jugadoras del conjunto de lobas que se conocen desde muy, muy jóvenes y que bueno, pues ahora en el profesional también pues les toca enfrentarse y más allá de una batalla deportiva, bueno, pues también varias de ustedes, pues tienen amistades, ¿no? Fuera de la duela. Sí, la verdad es que he tenido el gusto de jugar contra alguna de ellas y me ha tocado compartir cancha también con algunas y la verdad, como tú dices, es algo que une a mucha gente y te permite conocer a diferentes personas de diferentes lugares y pues crecer más, ¿no? Como persona. Ahora ya que te, que bueno, pues que eres campeona de la LNP femenil junto con tus compañeras, ¿qué sensación tienes ahora? Pues sin duda alguna una gran experiencia del básquetbol universitario, bueno, pues te toca hacer viajes, conocer, pero el profesional es otro, pues tal cual, no es otro nivel. Pues la verdad sí, estuvo muy padre porque creo que no había tenido como la fortuna de tal cual quedar como en primer lugar en un terneo con este calibre o esta dimensión y pues la verdad sí, fue como muy emocionante, muy padre y más porque me tocó la oportunidad de poder participar en los cuatro partidos de la final, entonces eso, eso te llena de más satisfacción, ¿no? De que el trabajo se está haciendo bien y que aún así todavía falta, ¿no? Pero pues la entrega ahí estuvo, se tuvieron los resultados y la verdad sí fue algo como muy gratificante. Y de inmediato pues darle la vuelta a la página, ¿no? Porque bueno, el fin de semana son basquetbolistas, disfrutan el campeonato, pero ya comienza el lunes y también comienza la actividad laboral, ¿no? Sí, así es, o sea, pues como lo sabes, somos basquetbolistas de corazón, pero nada más los fines de semana y la verdad es que pues sí es como muy padre, como tú lo dices, poder combinar como estas dos actividades, ¿no? Y poderlo también como sobre todo disfrutar al lado de tus seres queridos, de tu familia, de tus esposos y la verdad es una experiencia muy gratificante. Perfecto, Marta, te agradecemos muchísimo, una felicitación por supuesto por este título y bueno, pues a seguir con este camino del basquetbol. Muchísimas gracias, Marta, también por estar ahí presente y apoyarnos siempre en cada instante que tuvimos. Perfecto, Marta, muchísimas gracias, gracias por aceptar la llamada. No, gracias a ti, Luis Omar, buena tarde. Buenas tardes, Marta. Bueno, pues para más o menos para terminar, bueno, pues insisto, es el bicampeonato, pero pues hay que seguir trabajando a marchas forzadas, doctor, ¿no? Ahora ya se le da pues cerrón a este año, pero a partir de ahora hay que trabajar para el siguiente. Sí, yo creo que sí y estamos abiertos para que, pues esperamos que los patrocinadores que nos apoyaron en esta ocasión nos sigan apoyando y que vean que realmente estamos dando resultados y estamos abiertos también a que patrocinadores de otras instituciones también nos sigan, nos empiecen a apoyar y verán que nosotros también podemos en un momento dado poder corresponder a ese tipo de apoyos. Nosotros también podemos ofrecer clínicas de activación física, de básquetbol, con las jugadoras, con los entrenadores, como lo estamos haciendo con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quien le estamos ofreciendo una clínica a sus trabajadores. Y en verdad estamos abiertos a que nos puedan apoyar en este equipo. Además, quizás sería importante mencionarles que no existe nada de lucro en esta actividad. De hecho, nuestros partidos que hemos realizado en la cancha de cristal no tuvieron ningún costo. Que eso habría que también meditarlo, había que pensar, porque una cosa que nos den dinero y otra cosa que nosotros pudiéramos utilizar ese dinero como para poder nosotros irnos haciendo un poquito más independientes de ese tipo de apoyo. Pero eso es lo que necesitamos, un apoyo. Sí, precisamente esa parte. Realmente son pocas las plazas, si no es que ninguna, en las que se cobra. Y realmente, únicamente en algunas lo que se pide es un monto de cooperación. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Mieleras también se solicitaban algunos montos de cooperación a cambio de camisetas oficiales del equipo, rifas, precisamente. ¿Por qué? Porque justamente esta parte que es muy complicado comercializar, como lo comenta el doctor, no hay nada de lucro. Entonces, ahí está la invitación, sobre todo, por supuesto, para diferentes dependencias, instituciones y también incluso para la iniciativa privada, para que se acerque a este proyecto, vea que vale la pena, que ahí está el resultado de las muchachas y hacer énfasis en que la mayoría son de aquí, del estado de Guanajuato. Es el único equipo que, me atrevo a decir, cerca del 80% de las jugadoras son del estado en donde juegan. Sí, además, digamos, Ale Ramos, que es una dentista que trabaja en Celaya, que es Orión de Celaya, que es parte del equipo. Está Alejandra Sánchez, la More, que también, pero es de Irapuato, que también trabaja ahí. Trabaja en Salamanca, ¿no? ¿Qué más me falta de las chicas que están? Está, por ejemplo, la parte importante. Exactamente, Angie, jugadora sub-19. Ahí es algo muy importante, sí. Es algo muy importante porque dentro del convenio que tenemos con la Universidad de Guanajuato, una de las cosas es tratar de incluir a los selectivos femeninos al equipo de Mieleras. En esta ocasión tenemos a dos, una que está en el cuerpo técnico, esta Samantha Gutiérrez, y esta Angie, que es la que está participando dentro del equipo, que es sub-19. Y que tuvo buena participación, sobre todo en temporada regular, pero que tuvo varios minutos de juego. Sí, y también está Vero, que es sub-21, que también es de las chicas. O sea, que es un equipo que no está conformado nada más de jugadoras de cierta edad, sino que tenemos una mezcla, y yo creo que eso es lo que hace importante el equipo también. Perfecto, doctor. Bueno, pues ya nada más para despedirnos, algún mensaje que tengan, sobre todo ustedes, en el aspecto individual. Afición, por supuesto, agradecimiento a la buena parte de la gente que estuvo con ustedes durante este año, y también hacer énfasis en esta parte, ¿no?, el apoyo que se requiere. Pues de mi parte, principalmente gracias a la administración, que fue la que mantuvo al equipo, a los patrocinadores que nos apoyaron, y pues a la afición que nunca nos dejó caer, que estuvo juego tras juego con nosotros. Excel. Pues muchas gracias a toda la afición, a la directiva, que siempre estuvo por apoyarnos y darnos lo mejor, a las jugadoras que hicieron todo lo posible por estar todos los fines de semana, a pesar de sus trabajos y compromisos con la familia. Y pues que nos sigan apoyando y esperemos, nos veamos el próximo... El próximo año. El próximo año. Esperemos que sí. Sí. Nada más para mencionar, Itzel también forma parte de entrenadores de la universidad, del campus de ingenierías, en donde ella también está apoyando a los selectivos de ahí, ¿no? Y sí, hay una cosa muy importante, la afición. La afición, yo creo que el partido que tuvimos el sábado, lo ganamos precisamente porque nos acompañó la afición de Guanajuato, ¿sí? Y eso es muy importante, porque no solamente nos apoyó en las sedes, sino también como local, ¿no? Exactamente, allá en el gimnasio Hermanos Carreón, sobre todo el sábado, fue cuando fueron cerca de 200, un poquito más de personas. El domingo ya no hubo tantas, debido a diferentes complejidades con el transporte, pero todo más buena parte, fueron más de 100 personas las que estuvieron en el... Hermanos Carreón allá en Aguascalientes el día domingo y que, bueno, presenciaron el título de las mileras de Guanajuato. Y bueno, pues ya más para despedirnos, pues agradecerles que hayan estado con nosotros este día y que, bueno, pues la temporada, por supuesto, hay que esperar, pero pues hipotéticamente podría empezar a partir de principios del fin de año, ¿no, doctor? Sí, la pretemporada debe empezar a finales o a principios del próximo año y pues les estaremos informando de todos los detalles que haya para el próximo torneo. Y muchas gracias por la invitación. Así es, gracias, gracias doctor, gracias Cel, Vero. Y bueno, pues también gracias a usted que nos siguió aquí en la revista de La Una, en este segmento, también por supuesto a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores le agradecemos la presencia en esta revista de La Una. Y bueno, pues nos vemos, por supuesto, el día de mañana aquí en Zona Franca. Y bueno, pues nos vemos, por supuesto, el día de mañana aquí en Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias!